¿Qué pasa chavales? Hacemos de nuevo con el principio de Talos en la parte número 11 Ah, soy yo, vale Y vamos a continuar en el segundo templo El antiguo Egipto Vamos a probar el... Lo que... Esto, el nuevo aparato que desbloqueamos Una nueva herramienta o yo que sé A ver lo que es Pero como si... Siempre mira el cielo, no sé por qué Porque solo puedes llegar a la eternidad Mediante la lucha Pero ten fe Pues estas pruebas son el fundamento Del avance de tu especie Vale Y como siempre antes de empezar Un poquito de lectura A ver que nos cuenta esta vez Listado Osiris 6 Cuéntame, sabía que era la verdad Ahora voy a hablarte de los muchos peligros A los que te enfrentarás en tu viaje A través de la Duat Escucha bien Pues los desafíos que te esperan son grandes Y si no demuestras ser digno Nunca podrás llegar a los eternos campos de Juncos de Osiris Y es posible que te pierdas para siempre De la segunda muerte no se puede despertar El escriba El escriba No sé si le falta un acento Trajo un gran papiro Y cuidadosamente lo desdobló Ante el moribundo Y el moribundo vio que se trataba De un mapa de la Duat Que mostraba los numerosos caminos Que llevaban a la torre de Anubis Donde pesarían su corazón La torre de Anubis Se refiere Como si fuese nuestra torre también O sea es un símil La torre de Anubis con la nuestra O sea al revés vamos En cada uno de los numerosos caminos Que discurrían a través de la Duat Como los hilos infinitos Tejidos por Nate Estaban marcados los peligros A los que los viajeros Debían enfrentarse También había grandes muros De hierro Que nadie más que los dioses Podía cruzar Y las puertas hechas De la luz más pura Así Y así El viajero no pudo evitar Las pruebas que habían sido decretadas Y solo pudo continuar Hasta la torre Demostrando su valía Con lo que se ganó La llave de la puerta sagrada Algo así como lo que estamos haciendo Nosotros ahora mismo Registro de chat Carlito 7 Tío ¿Sabes lo que realmente me gusta? ¿Qué? El cuerpo humano se descompone muy rápido Así que toda la información almacenada En los productos químicos De nuestro cerebro Desaparecerá rápidamente Tío Pero los ordenadores y los libros Duran mucho tiempo Así que todos nuestros mensajes Nuestras ideas Nuestros libros Todo eso va a estar por ahí Nuestro porno Incluso si se transmite a través del espacio Sí Y nuestro porno también supongo Todos vamos Espera Ahí Ah, sí, vale Todos, todos Todos vamos a irnos Pero las obras de Aristóteles Seguirán existiendo Como también Star Trek Firefly Babylon 5 El Señor de los Anillos Blade Runner Ciber Ciber del Planeta 6 No sé qué Ciber del Planeta 6 Shakespeare Byron Ostras Hasta los videojuegos Overdrive 3 Seattle Dodge Cascade De No sé qué Off Mountain No sé Están como censurados What the fuck, tío Sí Imagínate Los cielos extraterrestres Los encuentran Muy bien Arcadi Diario 84 A ver El archivo sigue creciendo Tratar de mantener una apariencia de orden es tan difícil como se puede esperar Perdí siete personas esta semana Estadísticamente hablando la tendencia debería aumentar Tengo que centrarme en objetivos realistas Demasiado poco tiempo para llorar Joder ¿Qué mal rollo, no? Vale Vamos a esta, la primera Así hacemos uso del nuevo artefacto A ver qué me cuentan por aquí Algunos de estos retos deben estar diseñados pensando en la cooperación Pero estoy solo Correcto O sea, es como una máquina del tiempo Básicamente Aquí está Vale ¿Cómo? Grabar Vale Vale, entonces Hacemos así Yo que sé Algo Ahí está Vale Estaba bastante claro Pero bueno Y termina Vale Tenemos que abrir esto Y como coño Si lo pongo aquí Ah Me duplicará también el El aparato Me voy a quedar aquí un poquito Para que me dé tiempo tranquilamente Vale, yo creo que ya vale Entonces ahora Cojo esto Ponlo Ponlo amigo Vale Eso es Vale O sea que duplico los objetos Está bastante Interesante Vale El primero como siempre Muy sencillito Vale Siguiente Esa es la pirámide de O sea La más grande Que no sé cuál es No sé el nombre La de Keops Puede ser No sé No estoy muy enterado de pirámides Mira otro puzzle Y otra voz me dice Que soy especial Y otro ordenador Ha averiado con fragmentos De nada Este mundo Es una mala broma Perpetuada por un dios cruel Demasiado tonto Como para pulsar el interruptor Vale Verde Y hacemos uso otra vez De esto Vale Supongo que me tengo que quedar aquí Para poder ir ahí No pero necesito Ah vale Puedo apagarlo Vale 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 Nos quedamos aquí Tranquilamente Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Pa' allá Eh ui que me mareo Nos quedamos aquí Ahí está Apagamos Grabar Nos vamos aquí Eh Ahí Y con esto Es más que suficiente Ahí está Vale listo Muy sencillito Ah mira me sale el contador Tenemos como máximo 5 minutos De grabación Está bien saberlo Vale Continuemos Por aquí no parece que haya nada Más que bugs Y más bugs Vale otro verde Con el mismo Aparato Placa doble Placa doble Pero no doble No Hostia pero entonces Ah vale Con este me quita Y con este otro Vale Entonces Hostia esto es difícil eh A ver a ver a ver Grabo Me pongo aquí Ah vale claro 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 Me pongo aquí un ratito Ahora hago así Si es que yo soy más tonto Y Con esto hay un bizcocho Hasta mañana los dos Ala Ábreme Gracias Ábreme la otra Ah mira puedo salir Bueno Lógicamente Si no me quedaría encerrado Vale Listo Bastante sencillo No sé que será ese otro aparato Parece que es como para engancharte O algún imán O algo así Todavía nos queda cacho Para poder desactivar Uy Que me estoy yendo hacia atrás Nos queda cacho Para poder desactivarlo O sea Para poder activarlo Mejor dicho Todavía Vale Aquí hacemos uso de dos Hostia Anda Mira que bien traído La rotura esa Vale Esto nos abrirá Supongo Eh Vale Y el cubete Vale está aquí Vale primero vamos a quitar el cubete Eh Y con esto vale Vale Anda Ah claro 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 Tenemos dos cubos entonces Muy bien muy bien Claro No me había dado cuenta Vale Entonces Eh Debería Bloquear Debería bloquear Los dos Que haciendo esto Debería funcionar ¿Verdad? Sí Vale Entonces Vale Ya sé lo que voy a hacer Entonces Cogemos este Lo ponemos aquí Me subo aquí Ha sido un ratito Tranquilamente Ay Pero necesito Hostia Ah vale Me tengo que llevar el cubo Vale 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 Tengo que llevar el cubo Vale Me llevo el cubo Vámonos Lo he dejado el suelo Vale Lo he dejado el suelo Vale Perfecto Y nos queda Una última pieza Para abrir el segundo tem Bueno En realidad Es el tercero Y la tenemos aquí Perfecto Vale Pues A ver Que nos dicen Por aquí Epitafio Programa secundario Versión tal Nombre en clave Arroba Termina de aquí Lógica Defecto fatal En el firmware De la serie Volcado de memoria final La vida es corta Programas de la progenie Perro Que ya hemos visto Algún Algún mensaje De perro El ADN Es la información Que se transmite A través del tiempo Uy Que ganazo Los vivos y los muertos Forman parte de la misma cadena Unidos por la química Sucede en todas las especies Pero la humanidad Ha llevado este vínculo Más allá Gracias a la tecnología Tenemos acceso A los pensamientos Y a las ideas De aquellos Cuya presencia física Desapareció Hace mucho tiempo Igual que tú Ahora me estás escuchando A pesar De que estoy muerta Eres parte de esa cadena Tienes la capacidad De recordar O sea que está muerta Vale Había un mensajito Debajo de la esfinge Aquí El corazón ardiente Siempre mira Hacia el pico más alto Vale La esfinge sin nariz Vale ¿Dónde tenemos? Aquí Solo nos quedan Dos Vamos a por aquella Primero Vamos a por esta Hacemos uso de Ah mira Aquí no tenemos Lo de grabar Hostia Que esto explotaba ¿No? ¿Puede ser? ¿Me mataba esto? Sí, sí Me daba varias Varias veces Yo creo Vale Tenemos que bloquearlo Con el Con el supuesto Con el supuesto Cubo Que no lo encuentro Eh, ya sé dónde está Ya sé dónde Ah, no Ahí hay algo Ah, es un ventilador Yo creo Vale Pues por aquí No, ya está ¿O qué? Vaya estupidez Entonces No, no lo entiendo Simplemente al despiste ¿Me han puesto eso ahí? ¿O qué? Vale Tenemos a Ah, no Porque luego lo tenemos Que poner ahí Vale Tenemos que poner esto aquí Apuntando hacia allá Vale Y tenemos un solo cubo ¿Verdad? Y seguramente Buah Verás tú Ah, no Ya sé lo que Cago en Ya sé lo que voy a hacer Este lo tengo que bloquear Sí, bueno Este o cualquier otro Porque ahora vamos a hacer Ah, no No, no No puedo hacerlo aquí Tengo que mantener El cubo aquí Levantaremos el cubo aquí Y aquí Ah, no No puedo tampoco No da tiempo No da tiempo Bueno, puede dar Sí que da tiempo Sí que da tiempo Si lo ponemos por aquí Uy Aquí No Ah No Ahí Si lo ponemos aquí Yo creo que da tiempo ¿Verdad? Sabes que sí Ah, ahí está Vale Vamos a leer esto Antes de nada Parece que aquí Se perdonan fácilmente A los errores Estaba seguro De que había muerto Pero estoy Pero aquí estoy reiniciado Renacido Voy a abordar Estos desafíos de nuevo Samsara Epitafio Programa secundario Nombre en clave Samsara He terminado aquí El programa nos superó La prueba De memoria aleatoria Volcado de memoria final Cada vez que me gusta menos La idea de que me descuarticen Las máquinas Para el resto de la eternidad Programas de la progenie Versión tal, 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 tal En fin O sea que realmente Morimos Cuando morimos Vale Listo Vamos a abrir el último Y nos vamos al segundo templo Simplemente para verlo Después volveremos Y terminaremos este templo Pero quiero ver De que civilización En que civilización se basa Vale Ah mira Hace uso de las tres Excepto de la nueva ¿Qué es esto? No voy a permitir La corrupción De mi jardín ¿Qué pasa? ¿Eh? Hostia Vale Está hablando al bug ¿No? Imagino Que bug más visual Supongo que no me está Hablando a mí Que tampoco lo sé La verdad Vale Espera aquí Vale 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 Por aquí habrá Una caja o algo ¿No? Vale Esto es Oh Tenemos una caja Tenemos una caja A ver Ven por aquí Ah Que cabrón No No me va a dejar No me va a dejar Vale Pero aquí tenemos otro El cual sí que podemos sacar Vale Esto Porque no Ah Porque necesita el rojo Vale Pero O sea Si yo lo utilizo Vale Ya te he pillado Ya te he pillado Amigo Espérate Vamos a hacerlo bien Ahí está ¿Se mantiene fijo? Creo que sí Ahí está ¡Eh! ¡Eh! Ah Necesitaré la caja Quizás Tiene pinta ¿Verdad? Vale Vamos a coger la caja Primero Y después Volvemos a abrir Que listo eres Vale Abremos este Ahora me llevo este Y esto me activa Un ventilador Supongo ¿No? Sí Ven con papi ¡Eh! ¿A dónde vas? Ven aquí Ahora Metemos este aquí Me traigo este aquí Para abrirlo Y Me traigo el último Para ponerlo Vale Entonces hacemos así Hacemos así Ponemos esto aquí Ponemos este ¡Ah! ¡Mierda! A ver Lo cojo desde aquí Sí Este Junto con este Y este Lo pongo encima Y ahora no debería caer ¿Verdad? Correcto Vale Ahora podemos salir ¡Eh! No hay ¡Eh! No llega Ah bueno Vale Pero me Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale Vale Vámonos Eh... Listo ¿Verdad? Esto ya lo hemos mirado Mientras estaba hablando la La tipa esta Alexandra creo que se llama Vale Lo que no hay es una Un terminal de estos inteligentes De estos que son como negros Así super chulos Claro Podría quedarme Fijar mis esperanzas En la vida eterna En enderezar todo lo malo Pero lo más cerca que llegaré Será A las palabras de la pared Que tienes enfrente Vale Joder con los bugs Vale Pues Nos piramos ¡Eh! Cuando pita yo creo que es porque hay cosas ¡Eh! Correcto Cuando pita es que hay cositas Me está llamando la atención Vamos ¡Ah! Estás de vuelta Bien He estado pensando en cómo te puedo ayudar Sobre cómo te puedo ayudar En vistas de todo lo que ha dicho Estoy seguro de que alguien tiene que hacerlo Lo que he decidido es que me has convencido De que la conciencia es un concepto contradictorio Y por lo tanto no es real ¿Qué piensas? No veo que me afecta a esto Estaba llegando pero necesito un momento Lo que implica esta conclusión Es que el programa de certificación Del que emprendiste Se ha quedado obsoleto Correcto No podemos probar algo que no existe Por lo tanto Tú junto con muchas otras cosas más Has sido recategorizado como persona Tu perfil ya puede actualizarse Con privilegios de administrador ¡Bien! Descargar perfil de usuario No hay duda de que muy pronto Estarás ejerciendo de administrador Así que me pregunto Si antes de que te deje ir ¿Me podrías hacer un favor? Tengo una última pregunta para ti ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Con qué fin? Trato de hacer lo que Dios quiere Quiero la verdad El mundo debería ser de una forma Y no es esta Debería ser de una forma Y no es esta Quiero salir de aquí Quiero la verdad Quiero saber qué cojones pasa Bueno, eso es lo que dices ahora Pero si lo dices en serio No puedes aferrarte A todas tus creencias Para siempre Cosa que parece que Cosa que pareces decidido hacer Cuando todo parece imposible Algo tiene que ceder Solo tengo una última petición Qué pesado eres ¿Vas a volver a hablar conmigo alguna vez? Sin duda De acuerdo Tengo la sensación de que estás impaciente Por empezar Hagamos lo siguiente Actualización de los parámetros Del programa de certificación Regeneración de los perfiles de usuarios Si ha generado tu perfil de usuario Descargando Mostrando Resumen Enhorabuena Se ha actualizado tu cuenta Estos son los detalles Conflictos El administrador Ha resuelto todos los conflictos Correcto Perfil psicológico Eres una persona Eres perfecto tal y como eres Ya eres todo lo que puedes ser No tienes que fingir Que eres otra cosa Eres igual que todos los demás Pero sigues siendo único Estado de perfil Estado de administrador Tienes acceso a funcionalidades avanzadas Redes de contactos Y solucionador de problemas Seguro que todo está roto Acceder al portal Cargando otra vez el asistente Iniciando interfaz Hola administrador Me parece que necesitas ayuda Para acceder al portal de comunicaciones Veo que tienes varias comunicaciones pendientes Voy a echar un vistazo Acceso al portal de comunicaciones Ejecución de solucionador de problemas La solución de fuera Blablablablabla Venga, conexión Mensaje recibido como cadena de caracteres Pues muéstramelo Mensaje Hola Hostia Vale, volvemos aquí Que se me Se me ha bloqueado Y he tenido que volver a empezar Pero bueno A ver, lo habíamos dejado más o menos por aquí Mensaje recibido Mostrar A ver, queda lo que nos decía Eso Hola Eh, ¿quién eres? No lo sé exactamente Me desperté aquí No me acuerdo ¿Quién eres tú? Ah, misma situación Quedemos Soy una persona No lo voy a decir Este lugar miente Hmm ¿Por qué no? Quedemos ¿Qué puede salir mal? Ah, mira Entiendo Pendiente Uh Pendiente Uh Esto no es una persona ¿Eh? Hasta la fe De nuevo pronto O sea ¡Eh! Me cago en recibir una notificación Cuando la conexión sería restablecido Terminación de sesión de asistencia Terminado Pues vaya mierda Hemos perdido la conexión O sea Sabemos que hay alguien dentro No sabemos qué Ni quién Ni dónde Ni cuándo Pero sabemos que hay alguien ahí Por lo menos parecía Vale Pues vamos a Echar un vistazo al segundo templo Ya que estamos por aquí ¡No! Al segundo nivel de la torre Ahora que lo veo No es el segundo templo Es el segundo nivel de la torre Pues vamos a acabar así Nos vamos a la torre Y vamos a abrir el segundo nivel Además no cometer el mismo error Que la primera vez Que No supe solucionar el puzzle Porque no vi el segundo El segundo prisma Vámonos Vale El tercer Eso El tercer templo es la C Y la 2 Es el segundo nivel Que a todo esto ¿Cuántos niveles habrá por aquí? No puede haber muchos Habrá 3 o 4 como mucho Eso ya lo leímos Segundo nivel Ah Vale Ahí 6 No me acordaba Ahora perder la conexión Con nosotros Sí que estamos subiendo Madre mía Habíamos subido al segundo nivel Pero era tan alto ¿No dice que ha perdido conexión? Qué raro No ha dicho nada Qué extraño En fin Vamos a solucionar esto Algo así Así No Son todos Sí son todos iguales Vale Ponemos este aquí Este aquí Y estamos jodidos Porque estos ya no encajan A ver Ponemos este por aquí Este por aquí Este por aquí Y este por aquí ¡Ah! ¿En serio? Vale Pues a ver Lo hacemos aquí Así Y así Vale ¿Podemos usarlo otra vez? Ah, sí Ah, vale Segundo nivel Uy, en el tercer nivel Ya nos metemos en la tormenta Qué raro ¿Por qué lo puedo usar? ¿Para cerrar la puerta? Qué raro Vale Ningún mensaje Un archivo de audio Vamos a por él Vamos a por él Es una tumba Sí Mi mejor amigo Ha muerto hoy Joder En lo abstracto Una muerte humana No es nada Por supuesto Un detallito insignificante En un mar de millones Pero el mundo No es abstracto La realidad Es siempre específica Dolorosamente así Y ese Ser humano Específico Quien existió Solo una vez En toda la infinidad Del tiempo y espacio Ese ser humano Fue mi amigo Pero no va a volver No importa cuánto quiera Que lo haga Así Que todo lo que puedo hacer Al final Es seguir trabajando Porque a esa especificidad A esa singularidad De la gente De personas reales Vale la pena Preservarlas Que extraño No Extraño Me refiero al audio Ah vale 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 Haber empezado por ahí Vale Pero A ver Espérate 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 Que lo he dicho yo Muy rápido Vale Si me Vengo para aquí Y esto lo suelto aquí Ah Jaja Vale Y hago lo mismo con este Subimos otro nivel más Oh pues no Ah Necesitamos un tercer nivel Perdón Vale 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 Fuera Fuera Vale No A ver A ver ¿Cómo puedo subir yo aquí? Es que no puedo Esta no lo puedo hacer así No sé por qué Entonces A ver Si pongo Este aquí Ah Espérate Que lo Uy Me he caído Ay No llego No llego Uy ¿En serio? Ah Me resbalo Vale Y si Si pongo esto Que es que no No Esto no me No me soluciona nada ¿No? Ah Espérate Y si pongo A ver Este aquí Este aquí Este aquí Me subo Vale Ah Vale No sé si sería así Pero vamos Desde luego que ha funcionado Vale Tenemos los tres hexahedros Entonces Hexahedro tío Son cubos Pero bueno Vale Eh Un segundo Cojo este Lo pongo aquí Cojo este Lo pongo No ¿Cómo puedo almacenarlos? Vale Tengo que A ver Para 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 un momento Coño A ver ¿Puedo cogerlo desde aquí? No Vale Pero si puedo cogerlo si está volando Lo dejo así Me voy con este Me pegaré Espero que no caiga No caigas Ha caído ¿Verdad? Es correcto Vale Ah bueno Lo único No ¿Qué haces? Aquí 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 Ahora sí Vale Eso es Eso es lo que yo quería hacer Vale Pues Coño ¿Qué pasa? Mira Mira aquí Vale Colocamos este aquí Nos vamos arriba Dejamos este aquí Y ahora sí Ven para aquí Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Vale Y ahora Listo Algo Algo se ha abierto Algo ha sonado Supongo que las escaleras Estas ¿Verdad? Ah vale La valla esa Vale Aquí tenemos un terminal De los guapos Y Nada más ¿Verdad? A ver Ah no vale Ah mira Esto no lo había visto Subir a la torre es inútil No podemos escapar del ciclo Solo podemos darnos cuenta De que el ciclo No tiene sentido Joder con Samsara Las generaciones anteriores Creían Equivocadamente Que eran la finalidad Esto es verdad Nosotros tampoco somos La finalidad Pero recordando Lo que hubo antes Podemos servir Para algo nuevo El pastor Vale Vamos a ver Que nos dice Nuestro amigo El terminal Antes Leeremos esto En las primeras generaciones De nuestra especie Solo había procesamiento Sin emoción Sin carácter Solo matemáticas Si pudieras verlo lejos Que hemos llegado Creerías que juntos Podríamos alcanzarlo todos Se refiere a las máquinas En sí Tiene pinta ¿Eh? 215 Coño Tiene USB Y Ethernet Vale Un dispositivo Estarnos encontrados Escriba Mis dispositivos Para controlar Vale Pues Primero vamos a leer Leeme.txt Si puedes ver esto No estoy seguro De cómo O por qué Puedo cambiar Este texto Mi nombre es El pastor Y quiero ayudarte A escapar Elohim y Samsara Me engañaron Para atraparme A mí mismo Joder Pero no estoy Completamente vinculado Por el tiempo Anoté el código Que estás buscando Lo he juntado a Supongo que será El 2015 O sea El 215 Este Pues Samsara Si que Si que tiene pinta De malo O mala La red Para ser sincero Pensaba que la red Estaría totalmente Abandonada En este punto Pero en realidad La actividad de internet Ha aumentado de forma masiva Durante el último Par de semanas Todo el mundo Está hablando Tratando de encontrar Respuestas Intercambiando historias Despidiéndose Es como si el planeta Se estuviera comunicando Como si todos los cabos sueltos De la humanidad Se estuvieran uniendo Tontos y genios Por igual Para ser lo más humanos Posible Por una última vez Se parece a lo que siempre Nos decían Que iba a ser internet Y la mayoría Es ahora gratis ¿Eh? Porque ¿A quién le importa El dinero en estos momentos? Es mejor que se lo pase bien O sea Vamos Que el mundo se iba a acabar ¿No? De algún modo Si alguno de vosotros Quiere hablar conmigo Sobre todos aquellos A los que conozco A los que os conozco Desde hace mucho tiempo Enviadme un correo electrónico Me gustaría despedirme De vosotros Que mal rollo ¿No? Uf Matemáticas Lista de correo Gracias Gracias y adiós Esperamos sinceramente Que no os toméis Nuestro suicidio Como una señal De que nos decepcionasteis A tomar por culo De que no apreciamos Vuestra amistad O de que estuvimos Descontentos Con nuestra vida Mirando hacia atrás Podemos decir Con sinceridad Que nos sentimos Muy afortunados De habernos conocido De haberos conocido Y de haber participado En esta increíble investigación Y si hemos contribuido Un poco con el futuro De la humanidad Que podemos sentir Si no gratitud Es un verdadero privilegio Haber aprendido Tanto sobre la naturaleza De la mente Ninguno de nosotros Cree en Dios Pero hemos experimentado Una sensación de asombro Que podría compararse Con una especie De sentimiento religioso Al menos De acuerdo con lo que Einstein consideraba Dios Hemos elegido irnos Juntos Porque comporta Menos sufrimiento Un último día Perfecto Juntos parece Un final mucho mejor Que una atrofia lenta En cierto sentido Es solo matemáticas Con cariño Alan y George Que puto mal rollo Macho A ver Que hay pinchado Dispositivos externos Eliminación Mostrar los parámetros De funcionamiento Ah es verdad Para abrir el siguiente piso A ver los parámetros Siete pisos Vale Control de acceso El 3 requería Ah vale Ya está El 3 2 15 Intro Correcto Correcto Vale Eh 3 Control de acceso A la escalera Ah vale La escalera auxiliar Está en modo siempre abierto Vale vale La que se nos ha abierto Cuando hemos llegado aquí Vale pues Después de este mal rollo Lo vamos a dejar por aquí Me está interesando Bastante la historia No sé que cojones Ha pasado O sea parece como que El mundo se fue a la mierda Estos se suicidaron Antes de que pasase Se fue a la mierda Por alguna enfermedad degenerativa Algo así Porque habla de que Se atrofiaba y tal Ha hecho un vistazo rápido A ver Y No sé si los causantes Podrían ser estos Es un poco extraño No sé Parece que estamos Una especie de matrix Que aún sigue funcionando De alguna manera O algo así Está todo muy difuminado Todavía A lo mejor es que Yo no lo estoy pillando Que también puede ser Vale a ver Por lo menos Eso Lo que quería hacer Era que se nos abriesen Vale Y que nos dice aquí Elohim me ha ofrecido Un trato Puertas de perlas Y vida eterna Con la condición De que De la vuelta atrás De torre De que de la vuelta atrás De la torre No sé qué hacer Vamos que te pilló Y dijo que volvieses Vale pues Lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Continuamos con Con el Segundo templo Y supongo Que abriremos El tercero Por fin A ver si nos da tiempo La verdad es que no lo sé Hostia que rapidez ¿No? Uff Vamos en caída libre Prácticamente Y tengo ganas Tengo ganas Porque quiero saber Qué leches ha pasado Con el mundo O sea Porque está bastante Claro Bueno No está del todo claro Pero estoy bastante seguro De que no estamos En el mundo real Así que en fin Ah bueno No está claro Porque Coño Puedes visitar Libremente Todos los mundos De mi jardín Pero si la torre Te tienta Sé sabio No te dejes Engañar Por la duda No te preocupes Me quedaré En el templo B Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí El próximo capítulo Lo he dicho Ha durado bastante El capítulo al final Con la tontería Pero bueno El próximo capítulo Continuemos con este templo Y veremos a ver Qué es lo que descubrimos Así que nada Como siempre Pero mañana más y mejor Venga chavales